Hola que tal amigos, buenas noches, estas son las noticias para hoy, en suspenso, así quedó la construcción de una torre de telecomunicaciones propuesta para Guayanilla, que de hecho ya se había comenzado a construir en el vecino pueblo, específicamente en el sector San Germán del barrio Indio de esa municipalidad. El alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera, habló con la gerencia, con los constructores de la compañía Elite Tower y se reunirán con la comunidad. Elite Tower le indicó al alcalde que desean reunirse con la comunidad en relación a la construcción de la torre y se pautó una reunión para el próximo sábado a las 9 de la mañana en el centro comunal del barrio Indios. Así lo confirmó el alcalde Raúl Rivera. Este fue el compromiso al que llegó en el día de ayer durante una reunión que sostuvo el ejecutivo municipal con varios representantes de la compañía, incluyendo el abogado de la compañía Elite Tower o Elite Tower, Daniel Martínez. El acuerdo que se hizo fue que ellos iban a paralizar la construcción y se iban a reunir con la comunidad, reveló Rivera Rodríguez en una entrevista con el periódico La Perla del Sur. El alcalde indicó que asistirá a la reunión. Creo que lo más sensato, dijo el alcalde, es que se reúnan con la comunidad y le expliquen la comunidad lo que se opone. No se opone a la construcción, lo que se opone es a que esté en otro lugar, lejos de la comunidad, de las facilidades recreativas y de la carretera, dijo el primer mandatario municipal de Guayanilla. Eso fue, señoras y señores, en el día de ayer que se reunió el alcalde con los ejecutivos de Elite Tower para llegar a ese acuerdo. Por otro lado, la cooperativa hidroeléctrica de la montaña recibe un premio de parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. La cooperativa hidroeléctrica de la montaña fue seleccionada por el Departamento de Energía Federal para recibir el Premio Acelerador de Energía Comunitaria. La secretaria de esa dependencia a nivel federal, Jennifer Graham Holmes, anunció en el día de hoy los equipos seleccionados para participar en la fase 1 de este programa, entre los que se encuentran esta cooperativa de la montaña. La selección fue entre 25 equipos ganadores a través de todos los Estados Unidos para participar en la fase 1 del Premio Acelerador de Energía Comunitaria, lo que se conoce en inglés como Community Power Accelerator Prize. El premio contribuirá en acelerar el proyecto de resiliencia energética fotovoltaica comunitaria, como se conoce por su sigla se reenfocó de la cooperativa. La meta de este premio es crear un ecosistema robusto de desarrolladores comunitarios de proyectos solares para impulsar la transición de energía limpia, informó la cooperativa en declaraciones escritas. De otra parte, señoras y señores, muy atento, monitoreando muy de cerca está el Departamento de Desarrollo Económico, un anuncio de despidos masivos que está anunciando la compañía farmacéutica Medtronic, que tiene presencia aquí en Puerto Rico. Ellos están anunciando despidos, esa compañía está anunciando despidos ante la posibilidad que estos despidos que se están llevando a cabo en otras jurisdicciones afecten a los empleados de acá de Puerto Rico. Aún es incierto si algunos de los 5.500 empleados que tiene Medtronic en Puerto Rico se afectarán con los despidos que el fabricante de depósitos o dispositivos, debo decir, médico comenzó a ejecutar el pasado 18 de abril. Estas decisiones nunca son fáciles y estamos teniendo mucho cuidado de tratar a todos los empleados afectados con dignidad y respeto. Medtronic seguirá procesos justos y coherentes y proporcionará ambos y amplios recursos de transición a los empleados afectados durante este tiempo. Si lo dijo en declaraciones enviadas a la prensa, Erika Winkles, directora senior de relaciones públicas y corporativas de Medtronic, incorporado. Hay un plan de despidos y está muy, muy de cerca el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a ver si los empleados de acá, que son 5.500 que tiene Medtronic en Puerto Rico, se verán afectados con estos despidos. Por otro lado, emiten una orden de protección contra el representante Orlando José Aponte. Esta orden de protección fue emitida el pasado 13 de abril en Dorado por parte de su esposa, alegando maltrato. Según informó la policía y una información pública y hecha pública en el noticiero de las noticias de Tele11, el legislador fue desarmado tras la incautación de un total de seis armas de fuego para las cuales posee licencia. Entre las armas se encontraban tres pistolas, dos escopetas y un rifle. El hombre estaba bien armado. El documento presentado por el mencionado medio de comunicación se indica que el representante tuvo una discusión con su esposa frente a los hijos que tienen en común. Estos son dos menores de edad de 6 y 3 años. Según trascendió el representante, no había dado información a la Cámara de Representantes para la cual trabaja. El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Tatito, se enteró de esta emisión de orden de protección a través de los medios. No lo informó José Orlando Aponte a el presidente de la Cámara que estaba teniendo esos problemas, esas dificultades en su casa, en su vida íntima. Por otro lado, urgen ayuda de la ciudadanía para identificar y arrestar el sospechoso de un accidente hit and run. El hombre o la persona se fue a la fuga. Agentes de la edición de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón están haciendo un llamado a que si alguien conoce de esta persona, lo denuncie de manera confidencial. Vamos a la información. Agentes de la edición de homicidios de Bayamón solicitaron cooperación al pueblo, a la ciudadanía, para identificar y dar con el paradero del conductor de un vehículo relacionado a un accidente de tránsito tipo hit and run. El hombre ocasionó el accidente y se fue a la huida. Ha ocurrido el 22 de marzo pasado en la avenida Teniente Nelson Martínez de Bayamón. De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una guagua marca Dodge Nitro Negra, modelo 2009, transitaba en la avenida Teniente Nelson Martínez y al llegar frente a la intersección de la calle 18 en altura Flamboyán-Bayamón, hizo un cambio de carril hacia la derecha sin tomar las verdaderas precauciones e impactó una motora Chiang, una Chiang AMP del año 2022, color negra y azul, que viajaba por el carril derecho en la misma dirección. Acto seguido, chocó el parachoques derecho de la guagua Ford Ronen. El pasajero de la motora continuó hospitalizado en el Centro Médico de Río Piedras en condición crítica. Están haciendo un llamado que, por favor, alguien que sepa del dueño de ese vehículo o dónde puede estar el vehículo, que haga y dé parte a la policía 343-2020. Por otro lado, señoras y señores, una noticia que trasciende esta noche. Intentan pasar droga a la cárcel dentro de una pasta de dientes. Así las cosas. Una pareja fue detenida cuando intentaban llegar a un confinado, una pasta de dientes en cuyo interior tenía sobre una veintena de decks con sustancias controladas. La intervención ocurrió hoy en la institución 708 Sabana Hoyos Arecibo. El CAN Zeus detectó la droga. Los detenidos cuyos nombres no fueron publicados, fueron identificados o no fueron publicados los nombres, pero fueron identificados como una mujer de 61 años de ciales, un hombre de 30 años de caimito. En el interior de la pasta de dientes había 25 decks de heroína, tres bolsitas de marihuana y unos gómez. Los oficiales de corrección realizaron la intervención con la pareja, según trascendió en la noche de hoy y la tarde de hoy. Hoy están enfrentando la justicia. No se publicó tampoco el nombre del confinado para el que iba dirigida a la pasta de dientes, según se informó. Por otro lado, señoras y señores, la compañía línea aérea JetBlue suma dos nuevas rutas a Puerto Rico, suma dos nuevas rutas JetBlue hasta acá, hasta Puerto Rico. La reconocida línea aérea anunció su expansión a Puerto Rico. Entonces, la aerolínea anunció dos nuevos vuelos que conectarán a Puerto Rico con los estados continentales, uno de ellos conectando al aeropuerto Rafael Herrández con la ciudad de Tampa, en la Florida, y el otro al aeropuerto Luis Muñoz Marín con la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Estos vuelos estarán operando a partir del próximo 5 de julio y JetBlue volará ambas rutas los siete días de la semana utilizando aviones A320. El vuelo procedente de la ciudad de Raleigh se informó, aterrizará en San Juan a las 12 y 35 de la tarde y regresa a Carolina del Norte a la 1 y 45. Una hora después, en la ruta de Tampa y Aguadilla, la llegada a Puerto Rico sería a 2 y 57 y el regreso a los estados allá a la nación sería a 3 y 50 de la tarde. Con esta adición de frecuencias, JetBlue se mantiene sirviendo los tres aeropuertos principales de la isla con un promedio de 35 vuelos diarios. Interesante, ¿no? 35 vuelos diarios desde y hacia Estados Unidos, continentales y el Caribe, según trascendió en el día de hoy. Muy, muy buena noticia para los que acostumbran visitar a sus familiares. JetBlue tiene unos precios muy competitivos y es una muy buena opción viajar por esa línea aérea. Y hoy trasciende que están ampliando sus vuelos. Por último, se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncie la próxima semana su intención de aspirar a la reelección de la presidencia de Estados Unidos. El presidente Biden tiene la intención de anunciar su candidatura a la reelección en 2024, el próximo martes 25 de abril. Para ser más específico, según The Washington Post, que cita a tres personas que conocen sus planes. El formato elegido para hacer el anuncio sería un vídeo y su lanzamiento coincidiría con la fecha en la que el mandatario anunció su candidatura ganadora a las elecciones presidenciales en el 2020. Señoras y señores, ya el presidente demócrata cumplió 80 años el pasado mes de noviembre. No ha hecho el anuncio oficial todavía. Lleva meses dando a entender que se presentará para una reelección el próximo noviembre del 2024. Ya se anunció 25 de abril. Según sus allegados, el presidente hará tan importante anuncio. Señoras y señores, soy Junior Muñiz, periodista por 35 años. Gracias por estar siempre conectado con nosotros. Es un placer para nosotros, para mí, personalmente, trabajar para ustedes. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, suscríbase a nuestro portal de YouTube, síganos en Instagram, sigue creciendo la página, síganos en Twitter, síganos en TikTok, en todas las redes sociales, bajo el lema, bajo el nombre, lo dijo JR o lo dijo Junior. Gracias a nuestros patrocinadores por su auspicio. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle.